TAN, 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 TAN Hagámoslo diferente esta vez Me llamo J. Gulen, me picó un volumen de Berserk radiactivo ¡Joder mío! Y durante un año he sido el único Muzka de este universo O eso pensaba yo ¡Nomura c***o! Resulta que hay muchos más ¿Dónde caemos gente? Y que se me petase el ordenador Era un evento canónico por el que todo ruso debe pasar Hay todo un Muzka verso Y he alterado el canon por poner demasiadas explosiones en mis videos Y ahora que he llegado a un millón de subs Todos mis subs me persiguen para que suba un nuevo video Así que dale a like para dibujar a Gwen Deliciosa Y suscríbete Porque suscribirte a este canal será tu mayor evento canónico También puedes unirte a la sociedad del pero Ya que un gran poder Conlleva un gran video de 30 curiosidades acojonantes de acros de Spider-Bers Al comienzo en una esquina vemos una pequeña tos en forma de onomatopeya Un easter egg recurrente en las pelis de los Miller Concretamente se trata de la voz de Chris Miller Uno de los productores de la película Cuya voz está mezclada con la pista de sonido Y se escucha por el altavoz derecho Empezaron haciendo esto en 22 Jump Street Pero el estudio se cagó en ellos porque creían que si metían esto en el Blu-ray La gente en su casa al ver la peli pensaría que había un intruso Esto le pareció tan absurdo a ambos productores que a partir de entonces decidieron meter esta broma en cada película que hiciera La cámara nos sumerge dentro del logo de Sony en un estilo muy parecido al de Matrix Todos los logos se glitchean y comenzamos a ver los pequeños puntos de las viñetas de cómic que tiene el universo de Miles El logotipo de Sony durante medio segundo tiene la fuente del cómic de Miles Morales Y en otro fragmento es un homenaje a la fuente de los cómics de la Spider-Woman de Julia Carpenter En el de Sony Pictures aparecen muchos 300 Detrás, en referencia a la portada de cómic 300 de The Amazing Spider-Man Incluso hay un guiño a la fuente de los cómics de Spider-Ham o de Peter Parker Sale también la fuente de la portada de Secret Wars número 8 Aparece en una tarjeta en nombre de Marvel con rotulador como la que vemos estampada en el cuaderno de Miles O la que iba pegando por las señales en Into the Spider-Verse ¡Pero alto ahí! Me acabo de dar cuenta de que aquí pone ATM Señala en la dirección a la tienda donde hay un cajero ATM En el que The Spot realiza su primer atraco Parece la firma artística de Miles justo en estos frames Como si fuese su cuaderno de dibujo En el logo de Lord Miller están las fotos de los productores de las pelis Phil Lord y Chris Miller con bigote Y escuchamos un delfín de fondo Ya que son ambos elementos de este emblema En Into the Spider-Verse también aparecía un delfín en el colisionador en varias ocasiones Un easter egg y broma entre ambos productores desde que hicieron la serie Plum High Este sello es el que incluían los cómics de los años 50 en las portadas Que advertían que no incluían propaganda de guerra ni violencia o gore explícito Para que los padres no se escandalizasen Ni siquiera ha empezado la película y ya ha encontrado 15 15 easter eggs Y es que cuenta la historia en tercera persona en lugar de en primera como lo hacía Miles En la anterior peli Hacer las cosas diferente al canon es lo que hará Miles en esta película A cada golpe de batería y nota lo acompañan pequeñas formas geométricas, colores Esto es un ejemplo de sinestesia Como esta escena de Ratatouille La sinestesia es la alteración de la percepción de algunas personas Por ejemplo, gente que al escuchar una nota ve un color Como Gwen en este caso También al entrar la cuerda vemos cuerdas vibrando Aquí Gwen está tocando un solo de batería Pero al final de la peli escuchamos el tema Monta una banda Que es lo que acaba haciendo Pero explicaré esto más detalladamente al final Que veamos escenas que aún no han tenido lugar en la peli Es otra pista de que este es el monólogo que Gwen usa como discurso Para el resto de Spider-Man de otros universos Y así persuadirles para que se unan a su causa Y rescatar a Miles al final de la peli Estas pinzas recogiendo la araña que muerde a Miles Son usadas por Jonathan Ohm La mancha Pues más adelante en su apartamento Vemos cómo guarda la araña que mordió a Miles En una vitrina con una carita triste Ya que le da pena que muriese Pues fue el primer experimento exitoso con el colisionador Ahora que me fijo Su cabeza es verde y morada Y sus patas rojas y azules Quizás porque es la primera araña que con su mordedura Creo a Spider-Man y al merodeador Gwen conserva aún la instantánea del selfie Que se hicieron ella y Miles con su móvil En el bus de la primera película Y las piernas de Peter al fondo Por fuera pone Mary James La banda de la que forma parte Gwen en sus cómics Y en su camiseta pone Smashing Hearts Tour del 89 El universo de Gwen es una acuarela gigante de emociones Cada universo tiene una técnica artística distinta Esto sí es cine La acuarela también es un guiño al primer cómic de Spider-Wen Al estilo de Rodríguez y Renzi Los colores que vemos se sincronizan con los sentimientos de Gwen En ese momento O los de otros personajes como su padre Es un elemento narrativo muy potente y precioso Al comienzo Gwen aparece representada con el color azul Generalmente asociado a la tristeza o la depresión Cuando entra en su cuarto Ella aparece cubierta en sombras Ya que por un lado debe ocultar su identidad como Spider-Wen A su padre y acarrea con la tristeza De la pérdida y la culpabilidad De la muerte de Peter ella sola Muerte por la que por cierto Su padre le culpa Y nos están diciendo cómo se siente solo con el color Gwen no solo sujeta las baquetas como una auténtica baterista Sino que a su lado hay varias baquetas rotas Está muy enfadada consigo misma Y al no poder contárselo a nadie Esta es su única manera de desahogarse Death Leopard es la mítica banda Pero en verdad está llamando a Gwen Sorda en inglés Al igual que sus compañeras de banda le dicen en Edge Spider-Verse 2 Hay viñetas que vemos durante la intro de Gwen Como cuando la araña le muerde O cuando Peter se convierte en el lagarto La Tierra 65 es el universo de Gwen Porque el 6 representa la G de Gwen Y el 5 la S de Stacy Ya que es el año en el que se publicó el número de Spiderman En el que apareció Gwen Stacy por primera vez Los miembros de la banda son MJ Watson La Mary Jane de la Tierra 65 La cantante Betty Brand al bajo Otro de los intereses amorosos de Peter En las pelis de los cómics Y Glory Grant al teclado Quien en este universo acaba enamorada de Mary Jane Vemos a Gwen caminar entre la gente Medio segundo como Spider-Wen Si es que está Belly Y justo en la ventana del metro aparece el reflejo de Miles Pues no deja de pensar en él En el flashback de Gwen tiene el pelo largo Porque esto es antes de que conozca a Miles Y le haga el corte de pelo con la mano Cuando Gwen mira el teléfono de Peter Vemos que este tiene fotos de ella La fotografía porque le gusta a Gwen Tal y como hacía Peter Parker con Mary Jane En la primera de Spiderman Y por cómo se prepara para el baile Gwen parece que ese interés Era mutuo Aquí vemos hasta el reflejo de los ojos de Gwen en el móvil El Capitán Stacy y Peter discuten levemente Tal y como hacían el Peter de Andrew Garfield Y el Capitán Stacy durante una cena en The Amazing Spider Es que cada maldito frame de esta peli es puro arte Peter lleva el mismo polo que el que llevaba el Peter Parker De la serie de animación de los 90 Peter vestido como el lagarto Adelantando que será este villano Gwen disfrazada de cono Y su padre de sheriff ya que es policía ¿Y qué están comiendo? Bagels Como el que lanzó Miles al científico Que se convertiría en la mancha Gwen va disfrazada de cono No porque sea un cosplay del VLC Sino porque la peli nos adelanta Cómo Gwen se verá a sí misma Como una advertencia de peligro para los demás Los conos son para señalizar peligro Y después de matar sin querer a su mejor amigo Es como Gwen actúa hacia los demás Los aleja de ella Porque cree realmente que representa Un peligro real para aquellas personas que ama Típico de Spider-Man Alejar a las personas que quieres Para evitar que salgan heridas Este personaje sentado a la derecha es el tío Ben Que aún sigue con vida en el universo de Gwen Cabe destacar la diferencia de color que hay aquí A la que hay luego en su casa en el presente Estos eran tiempos felices para ella El que hace bullying a Peter es Ned Leeds Uno alternativo al de No Way Home Gwen era la única que defendía a Peter Los demás ignoran este acoso y no intervienen Por lo que Peter se siente muy solo Y se convierte en el lagarto Uno parecido al perentie australiano Peter se convierte en el lagarto Porque admira a Spider-Man y su valor para enfrentarse a los villanos El que a él le falta para enfrentarse a su abusón Por eso Gwen se siente el doble de culpable por su muerte Vemos a las integrantes del grupo de Gwen en el baile El lagarto va a por Ned, su acosador Y ahora es Gwen quien defiende al abusón Y acaba matando por accidente a la víctima, Peter Por eso cuando intenta quitarle la máscara a Gwen Ya sabe lo que hay debajo Como cuando en el juego de play de Spider-Man Tia May le dice a Peter que se quite la máscara Porque ya sabe quién hay debajo Pero para Gwen, Peter era más especial que nadie Y la voz de este Peter la pone Jack Waite de The Boys El gimnasio donde tiene lugar el baile Es el mismo sitio en el que está ensayando Gwen al comienzo Imagina tener que ver cada día el lugar donde mataste a tu mejor amigo Por el modo en que respira aquí Gwen está teniendo un ataque de pánico Gwen con el traje de Spider-Wen Y cuando se abren las puertas del metro Es solo Gwen Miles en los reflejos Incluso al cambiar de plano Los colores se degradan y derriten como en una acuarela Y si alzamos la vista al cielo La acuarela se difumina Escuchamos la voz de J. Jameson De hecho en esta peli lo vemos en varios universos Ese reflejo de Gwen como Spider-Wen en la ventana Y luego al final de la peli cuando vuelve a casa Se invierte En casa de los Stacy hay una foto de una boda De su padre con la madre de Gwen Ya que es un hombre viudo Lleva la sudadera de Visions Este fue a la misma academia que ella Y parece que sabe algo de gimnasia Así que puede que inculcase a Gwen lo de la gimnasia desde pequeña Por eso hace esas acrobacias Eso es lo que ella necesitaba Los colores de ambos se fusionan y se mezclan porque se están reconfortando el uno al otro Oh y aquí pone necesito más punk Un pequeño adelanto de Spider-Punk y su afinidad con Gwen Gwen tiene un walkie-talkie que seguramente le ha quitado a su padre Hay una bandera defendiendo los derechos trans en la habitación de Gwen Y que su padre también porta en la chaqueta del uniforme El museo al que va Gwen está en Nueva York, el Guggenheim Esta gente es Yuri Watanabe La misma que la del juego de Spider-Man y que acaba convirtiéndose en Rey Gwen hace movimientos muy parecidos a los de ballet porque pone el pie en punta Este es el buitre del universo de Gwen Por eso ella dice Su buitre es Adrian Toomes Y el primer villano contra el que lucha Spider-Wen en sus cómics Al que busca el padre de Gwen por el asesinato de al menos una mujer de 87 años según la ficha policial El buitre italiano es Adriano Tumino Gwen cambia el tono de voz tal y como hace Miles con su padre El traje de este buitre del renacimiento se inspira en las invenciones de Leonardo da Vinci Usa ballestas y Da Vinci inventó las ballestas de tiro rápido Sus alas son iguales a las que desarrolló el inventor, las poleas Estas minibombas teledirigidas tienen en la parte superior un tornillo aéreo Otra de las invenciones de Da Vinci Que tome un espresso refuerza que es italiano y lleva una máscara veneciana como las de las mascaradas Vemos notas muy similares a las de Leonardo en sus bocetos Aquí está diseñando una bomba que es la que usa contra el padre de Gwen Toda la exposición de Jeff Koons existe en la vida real El autor de esta langosta hinchable, de este perro y de esta pareja con cachorros Y vemos su escultura del delfín hinchable en una papelera En esta peli también hay otro delfín El buitre experimenta un choque cultural brutal y considera el arte moderno una absurdez Este es Luis XIV, el rey sol de Francia La máscara que usa cuando dispara el fuego griego es como las usadas por los médicos durante la peste para atender a los pacientes Se despide en italiano y vemos como su bocadillo tiene forma de pergamino antiguo Aparece Miguel O'Hara Y suena su tema Lleva una capa holográfica que usa en los cómics para planear más rápido por Nueva York Todo su traje es un holograma Es decir que durante toda la peli Miguel está desnudo Ahora entiendo su cara de preocupación aquí Oh no, Miles me va a desnudar Hasta en sus hombros tiene líneas de dibujo como las que hacen los artistas al realizar bocetos Su telaraña es láser e inteligente Puede dirigirla a los objetivos que él quiera Qué maravilla Como hace aquí con las granadas Es también el único Spiderman junto al de Maguire que tiene telarañas orgánicas Que salen de su muñeca Qué maravilla Por sus garras como las de Black Panther En referencia a Batman Sí, el gato animado Pero también un guiño al Spiderman de Garfield y su época oscura Y una referencia a Nacho Libre Hay una viñeta de Miguel enfrentándose contra el Venom de su universo Y el cómic se apila justo encima de los que ya había desde el final de Into the Spider-Man La portada es la del primer cómic de Spiderman 2099 Aparece Araña Escarlata, Spider-Woman, Margot Kiss, Espectacular Spiderman Espectacular Spiderman Miguel no ve venir este golpe Porque no tiene sentido arácnido como el resto de Spiderman Ni puede trepar por las paredes Este usa sus garras y talones para clavarse a ellas Pero no se adhiere El buitre usa un casco medieval en su traje para protegerse de los escombros Contra los que se choca para que Gwen y Miguel se suelten Miguel es un Spiderman más musculoso que la media Ya que él sí que tiene que hacer más fuerza para trepar los edificios al tener que subir a pulso Está mamadísimo pero también tiene problemas de gestión de la ira Se refiere a la que lían Peter y el Doctor Strange en No Way Home El buitre reconstruye su ala gracias a este inventario infinito del que disponen los personajes de universos animados Como hacía Peter Porker con su martillo Miguel llama a Layla, su asistente personal de los cómics Y esta se hace un selfie con él Aparece Spider Woman con un traje y gafas que se corresponden a los colores de su traje Está embarazada como en su cómic Aunque el pelo afro está tomado de la primera Spider Woman Valerie, la bibliotecaria El fuego griego fue un arma empleada por el imperio bizantino para quemar los navíos enemigos en el mar Cuando Buitre sale fuera, el museo entero se glitchea El buitre queda fascinado por la belleza del mundo del futuro Miguel no quiere matar al buitre mordiéndole como un vampiro Es que la mordedura de Spider-Man 2099 es capaz de paralizar a sus víctimas Como el veneno de una araña cuando inmoviliza a un insecto Por eso intenta morderle, para neutralizarlo Por eso cuando Miles se escapa, vemos de nuevo a Miguel con sus colmillos Porque está dispuesto a morder a Miles para dejarle paralizado Como el helicóptero los interrumpe, recuerda la última viñeta del primer cómic de Spider-Man 2099 Al volverse a poner la máscara, vemos la red de araña de la máscara de Spider-Man cubrir su rostro El buitre se golpea la cabeza y pone note note Algo así como buenas noches en italiano Ya que se queda inconsciente Saspas del helicóptero emulan las baquetas de Gwen en su mente E interpreta esto como otro solo de batería que debe tocar con su cuerpo Un callback al cameo de Post Malone en Into the Spider-Man Gwen está agotada debido al esfuerzo Y se queda sin lanzarredes porque gasta todo en impedir que el helicóptero caiga Revela su identidad a su padre Y la acuarela comienza a desgastarse Todo su mundo se está derrumbando Vemos los ojos de Spider-Wen detrás de ella Su padre se debate entre ponerse del lado de su hija, rojo como el de Gwen O el azul, su deber policial Por eso tiene dos colores Los colores de Spider-Man y los de una sirena de policía Y acaba ganando el deber En el reloj de Miguel vemos la Tierra 65 de Gwen La 1610, que es la Tierra de Miles Y el universo 138, que es el universo de Spider-Punk Gwen dejaba una banda al comienzo Y se vuelve a unir a otra Y acabará dejando también La única banda a la que puede pertenecer es una que forme ella misma En la jaula holográfica vemos caracteres japoneses ¿Habrá tenido algo que ver Penny en esto? En la pulsera de Gwen vemos el universo 1010 De Proyecto Cerebro X de los X-Men Y 928, que es el universo de Miguel O'Hara En una pared pone Black Lives Matter Y una furgoneta de Redex en lugar de FedEx Majid quiere decir mezquita Justo al lado encontramos a Aaron Baker de espaldas Uno de los animadores de la película En la cámara de seguridad vemos la fecha exacta 11 de julio de 2023 En el cajero de la tienda pone Game Over El billete de 100 dólares tiene la cara de Alan Hawkins El supervisor jefe de animación de Sony Al acercarse The Spot, las manches de su pierna se adhieren al cajero Por eso se hunde Este alinea las latas de conserva en el suelo Para tumbar el cajero sobre ellas Evitando así cargar con él Oh, y más bagels por aquí Hay revistas de Spider-Man Y para The Spot No debe ser agradable ver como Quien te arruinó la vida Triunfa durante todo un año Mientras todo el mundo se ríe de ti Miles se ríe de él La misma reacción que tiene Spiderman en los cómics Cuando ve a la mancha por primera vez Este es el mayor error de Miles Subestimar el poder de la mancha Miles pelea contra villanos Como Cabeza de Martillo Policholino Lip Frog El escarabajo Este creo que es The Slide Y Grizzly Podemos ver el trazado de las líneas Del personaje de la mancha Algo que se suele hacer mucho al dibujar cómics Y que nos indica que es un personaje Que aún está en desarrollo Para luego verlo alcanzar su forma final En el cartel de esta inmobiliaria Vemos a Madeleine Watson La madre de Mary Jane en los cómics Jeopardy Es un concurso televisivo estadounidense Y la temática de ese día Tenía que ver con temas de Spider Que Miles anuncie polvos de talco Es un guiño a Y el eslogan Un gran polvo de talco Conlleva gran responsabilidad Que un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Pero la marca se llama Chump and Scammer Algo así como amigo estafador Por eso pide disculpas Porque el polvo de talco Era defectuoso El viejo Spider-Man No necesitaba polvos de talco En referencia al que murió En la primera peli Y es imposible que tenga 69 millones de dislikes Y 11 millones de visitas solo Lucha contra un robot Que podría ser El Spider Slayer 5 De los cómics Que pilotaba Jameson Aquí hay algunas fotos De la boda de sus padres Estos arrojan el sofá Y nunca vuelve a bajar Porque es una fantasía de Miles Aparece el traje clásico de Miles En sus cómics En el graffiti Que Miles dibujó con Aaron La parte de la sombra De Miles Recuerda muchísimo A la forma final de The Spot En esta película Cuando Miles golpea la mancha Acaba golpeándose A sí mismo Algo sacado directamente De los cómics Miles vuelve a repetir esto Pero ahora agarra la mancha Por detrás Demostrando que aprende Muy rápido De sus enemigos Caen en una cafetería Llamada Fiesta de la Espuma La misma De la que se reía El padre de Miles Y otro bagel Aquí pone buena vaca Miles se para justo aquí Para evitar las palomas Ya que ha aprendido Desde su última experiencia Hay un póster Del futbolista Son Heung-Min Jugador del Tottenham Del que es fan Tom Holland Y que hace celebraciones Que homenajean A Spider-Man Un recorte de periódico The Quake De agentes de S.H.I.E.L.D. Kanki está jugando Al nuevo Spider-Man 2 Tal y como vemos En el monitor Justo detrás de él Hay un póster De la liga de Overwatch Otra referencia A la frase de Ned Miles lleva un pin De Black Lives Matter Esta figura Del gato que tira Es un símil De cómo No se puede mantener Ese equilibrio Entre ser Spider-Man Tener una vida familiar sana Y una vida escolar perfecta En la placa Del padre de Miles Pone Morales En lugar de Davis Como en la anterior peli Adoptó el apellido De su mujer Ya que en los cómics Le cuenta a Miles Que su abuelo No era una buena persona Por eso decide Cambiarse el apellido Aunque si Miles Hubiese tenido El apellido De su padre Sería Miles Davis Como el famoso trompetista Debido a esto Miles luego compra Dos tartas Un guiño subliminal De cómo él Tratará de salvar A su padre Y a todos De cómo siempre Intenta cambiar La historia Cuando su madre Lo mira Miles está relajado Pero cuando sabe Que su padre Lo está mirando Se pone bien firme Aparece en la bandera De Puerto Rico En el chasquido De dedos de río Este es el mismo estudio Que estaba haciendo La mancha Miles quiere estudiar Física para viajar A otras dimensiones Y ver a sus amigos Pero si nos fijamos En el cuaderno De clase de Miles Hay muchos más dibujos Que fórmulas de química La pasión de Miles Es el arte Sin embargo Va a estudiar física Elige dejar de lado Aquello que le gusta Para estudiar física Solo por ellos Ya vimos que lo de estudiar No es que le entusiasme Así que cuando descubre Que sus amigos Evitaron ir a verle Su decepción Es más que comprensible Rompe el cartel De Alkemax Que es de metal Y lo hace desaparecer ¿Cómo? Como el padre de Miles Elige bajar por las escaleras Tal y como hacía su hijo En la primera peli Cuando quería saltar La mancha arroja Sin querer Estos agujeros Se da cuenta de ello Es confuso ¿Verdad? Y aprende a lanzarlo Como Miles esquiva esto Es el mismo movimiento Que usaba el Spiderman De Raimi Para esquivar Las cuchillas Del Duende Verde La araña de Miles Estaba destinada A morder Al Miles Del Universo 42 Pues el pelo Es el mismo Que el del Miles Merodeador Ozuna Que conocemos al final ¿Y tú quién eres? El negrito Ojo claro Pero tú Puedes llamarme Ozuna Cuanto más se enfada Más desata su poder Y por eso La mancha se patea En el culo solo Y el agujero De su cara Se encoge Hay un USB Flotando aquí Que podría ser El de la primera peli Y ahí pone Y ahí pone Fisk De Wilson Fisk Kimping En este universo De cómics De 1940 Esta mujer Lleva manchas Como The Spot Y en el de Venom Aparece la misma cajera Que la de la peli Los chicles que coge Son marca Venomind ¿A quién me recuerda A este? Sus agujeros El mundo del ego Es el 13122 Y el texto Donde nos lo indican Tiene la forma De una pieza del ego Lo que dice Jameson Es lo que decía En la primera peli De Spider-Man La noticia del Dr. Octopus Homenajea el cartel Que veíamos en Spider-Man 2 También aparece Una Betty Brand de Lego Un Robbie sentado En el sofá Y un Hoffman Con un portátil Con el logo de Lego Toda esta secuencia Del universo de Lego Lo ha hecho Preston Mutanga Un chaval de 14 años Que hizo los trailers De Spider-Bed Con Legos en su casa En la fiesta Todos los platos Son puertorriqueños Hay pernil asado Mofongo Los niños juegan A una parodia De las cartas de Pokémon Miles se le dispara El lanzarredes Porque la caja Presiona sin querer El disparador Viaja en tren Con los demás ciudadanos De igual manera Que Spider-Man Usaba el ascensor Como el resto de mortales Aquí Y está un poco ajustado De la entrepierna Miles derrota Al armadillo Otro villano de los cómics Este pibe Que da miedo sonriendo Salía como estudiante De Visions En la primera peli Miles Salta a través De la camiseta Que de nuevo Lleva al número 42 La animación Es una sobrada Al abrir las cajas Las abre usando Su poder de adherencia De Spider-Man En las tartas pone No estoy orgulloso La frase De rest in power En vez de rest in peace Se usa para expresar Que esa persona Luchó contra la opresión Y por lo tanto No podrá descansar en paz Hasta que la sociedad Haga un cambio relevante Su sentido arácnido Detecta a sus padres Como una amenaza Miles la aparta Porque lleva debajo El traje del hombre Que araña Cuando Gwen Los llama Por su nombre Tampoco les gusta Miles tiene guantes De boxeo En la puerta Para recordar Las lecciones De su tío Aaron Y quien seguro Acaba entrenando Al Miles Merodeador Está el logo De la campaña electoral De Michelle Obama Que en este universo Fue presidenta En el cuaderno de Miles Vemos el ticket del autobús En el que viajó Con Gwen Y con Peter En el libro De James Baldwin De la mesita El autor Dedica una carta A su sobrino De 14 años Igual que el tío Aaron Le dedicaba unas últimas palabras A Miles Antes de morir Vemos el primer cómic De Spider-Man El mismo que leía Miles Cuando descubría sus poderes Un póster del rapero A Zap Rocky En la pared El juego de Playstation Top Skater Que parodia al Tony Hawk Junto a un póster Del boxeador Muhammad Ali El sentido aracnido de Miles No se activa Porque Gwen Es su amiga Miles tiene una foto De su padre Y su tío Aaron La misma que su padre Tenía de fondo de pantalla En la primera peli Y que tío Aaron Tenía en su casa Una réplica del Spider-Mobile Que Peter tenía En el sótano De tía May No, ¿qué haces Gwen? No Miles tiene un alce De madera Que referencia A la peli De los Mitchells Miles se pone boca abajo Como ella está haciendo Este sale reflejado En los retrovisores Del camión Eso me recordó a Miles le dispara Con su red El cambio Al vendedor De perritos Y sale la palabra Take Cuando lo coge Una referencia A Blade El mejor vampiro De Marvel O puede que más bien A Morbius Aquí el sol refleja Un corazón En la espalda De Miles Indicando su amor Hacia Gwen Este ladrón Al que persiguen Lleva el mismo patrón De colores Que el diseño Original Del hombre de arena Sí Hay una versión De los Vengadores Inspirada en Shakespeare El niño Lamiendo el cristal Casi de la misma forma Que Miles pegaba la cara Contra la ventana De su tío Aaron Y está lamiendo Justo donde Gwen Estaba En el cartel Otro Bagel Acompañado de un letrero Que parodia Todo a la vez En todas partes Donde también se representa El universo Con un Bagel De bajo 1917 Y año en el que Los puertorriqueños Fueron conferidos El estado de ciudadanos Estadounidenses Justo debajo El número del universo De Miles Y el del UCM Al fondo Vemos algunos edificios De rascacielos Bocetados Lo que sale En el reloj De Gwen Es la mancha En el apartamento Realizando su experimento Al girar Gwen Vemos como el sol Se esconde Al taparse Y vuelve a salir Tiene que usar Su lanzarredes Para pegarse al suelo Debido a la gravedad Hasta sus cejas Mejillas Y frente Están ligeramente Levantadas Ya que están Boca abajo A Miles Se le pega la mano Al traje Porque recordemos Que es lo que le pasaba Cuando está nervioso Todo lo que su madre Le dice a Miles Es justo lo que sucederá Cuando Miles Se vuelve invisible También vuelve invisible Su telaraña Aparece la firma De la doctora Octavius Y la de Gimping Vemos a B.Spot Con la doctora Topus Y que este Era un físico De alto rango En Alchemax La araña Del 14512 Es la de Penny Parker La del 333 Es la del electro alternativo La araña Del 305 Es del universo De los héroes La araña De la tierra 206 Es la del universo De zombies Dalit es Indie Aquí debería estar La araña Que picó al Spider-Man Indio Es el único Spider-Man Que al contar su historia No narra Que le mordiese ninguna araña Ya que en los cómics Sus poderes Los recibe de un yogui La 509 Es la tierra Del nieto de Tony Stark La 3123 Es la araña Que muerde a Tia May Y la convierte En Spider-Woman 90214 La de Spider-Man ¿Qué tal compañeros? La 1925 Un universo Donde los cómics Los escribe Un robot Aquí dicen Shoot Porque no pueden decir Sh** Es una película Para todos los públicos Y además Es una referencia A una secuencia De The Wire Y solo dicen Sh** Mother Justo al lado de Miles Un bacon Más cine por aquí Cada plano es una locura Moombatan desde arriba Parece estar lleno de agua Pero son en realidad Las capas inferiores De esta megalópolis Desde arriba La forma de Moombatan Es como la isla de Manhattan Su nombre Es la suma de Mumbai Una ciudad de India Y Manhattan Hay un homatopillaste cómic Pero en Indy Cuando la luz del sol Da en la cámara Vemos un pequeño círculo Hecho de elefantes Animal sagrado en la India Miles dice esto Porque interrumpe Una boda india El novio va montado En una yegua Parte de la ceremonia Que se llama Bharat Miles acaba envuelto En un dupata Frenda femenina india Vemos un cartel De zomato Algo así como El yastit Indio Una vaca Otro animal sagrado Un auto rickshaw Típico taxi De la india Y otro cartel De chai Podemos ver Un cartel de pastas Hershey's Una parodia De la marca americana De Hershey's Y justo al lado Un cartel donde pone Pani De Pani Puri Una comida callejera india Muy popular También hay carteles De Joe Sparata De Joe Sparata Una parodia De Joe Spizza La pizzería de Tobey Maguire En Spider-Man 2 Y Spud Tiene más manchas En su cuerpo Porque tiene más poder Y controla mejor Sus agujeros Cuatro en una moto En india Es lo normal Para evitar los atascos La mancha tose Y el agujero De su cara Se hace más pequeño Ramcheron Es el ilustrador Que hizo esta portada Pavitir Lleva unos dotti Pantalón típico indio Y usa un damaru Una de las armas De Shiva Aunque lo usa Como un diábolo También es experto En el kalari payatu Un arte marcial indio En su frente Vemos un tika Que representa La iluminación Su máscara Imita pinturas faciales Indie Durante algunos festivales Y en los hombros Vemos rangoli Que representan La luz O el bien Los mendii De sus manos Son tatuajes típicos Que se hacen En las manos En india En la escuela Hay un póster De Mahatma Gandhi Le pone voz El taxista indio De Deadpool Derrota al duende verde indio Miles derrama El té distraído Y casi se sirve Dos tazas De té Que Pavitir Lo corrija Recuerda cuando Miles corregía A la mancha Gayatri Es una oración Indie En su corbata Vemos las siglas De MVA Es decir Mumbatan Visions Academy Coge un va de pav Un plato de comida Rápida vegetariano El cartel De Sacred Wars Es un guiño Al de Sacred Wars En este cartel De cine Anuncian la película De Ciudadano Kane La razón No le falta La verdad En el suelo Vemos que las baldosas Forman la cara De Spider-Man Una referencia A la peli De Come Reza Ama Y al cliché De que para encontrarse A uno mismo Hay que viajar A la India Y aparece Jesucristo Las siglas De la chaqueta Significan Amigable vecino Spider-Man Su saludo Con Pavitir Es el mismo Que usaban Lebron James Y Dwayne Wade En la NBA Su guitarra No está conectada Pero suena Gracias a su poder eléctrico Consejo Que luego vuelve A recordarle a Miles Para escapar Hobie Es el único Spider-Man Que lleva el reloj Dimensional En la mano derecha Y no en la izquierda Como el resto De Spider-Mans Hasta en eso Lleva la contraria Su cuerpo está animado A un frame Por segundo Sus colores A dos Y la guitarra A cuatro Recalcando Que lleva sus ideales Tan al extremo Que hasta su animación No es consistente Hobie Se vuelve de color rosa Cuando habla con sus amigos Y la gente Que de verdad Le importa El cielo es la bandera británica Vemos el Big Ben Hay carteles de Obedece Que Hobie Cambia con su música Los collages Se basan en los del artista Jamie Raid En este artículo Aparece el nombre de Plumps Gato de uno de los animadores De la peli Y Pece Angel Guiño al personaje De Hot Fuzz Los cordones de Hobie Son azules En la cultura punk El color de los cordones De tus botas Indican cosas Sobre ti Azul Significa Que has matado A un policía Si que Hobie mató a uno O se siente culpable Por la muerte de uno Un juego de palabras Con primer ministro En este universo Debió ser Kimping Los policías Aparecen representados Como cerdos Le estampa su guitarra Al villano de la morsa Y este podría ser El puma En el universo de Hobie Llama a Miles Peter Pan Y a Gwen Wendy Porque sabe que ambos Se gustan Ninguno de los Spiderman Esquiva los golpes De la mancha Porque los golpes Vienen desde otra dimensión Anulando así Su sentido arácnido La mancha Es capaz de coger A Miles Directamente Y sacarlo Desde un portal Gwen Es la primera En recuperarse De la caída Rápidamente Ya que es La más ágil Aquí pone Bum 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 Aparecen Miles Y la mancha Unidos Mientras la red Del multiverso Se deshace Tal y como Explicará Miguel Más adelante Dando a entender Que Miles Y The Spot Serán los causantes De este desastre Miles aparece rodeado Por muchas copias De la mancha Es decir Que este Podrá multiplicarse Y en un frame Aparecen los Spiderman De la Spider Society Derrotados En la siguiente peli Absorbe todo A su alrededor Y lo escupe Por los agujeros Cuando Spiderman Aplaude Vemos la onomatopeya Con recortes de revista Significa Vamos En Indie En el reloj De Gwen Aparecen las letras ASM90 Comic En el que muere El capitán Stacy Así que aquí Era el padre De Gayatri Quien debía morir Gwen tiene flashbacks De Vietnam aquí Porque no es la primera vez Que busca el cuerpo De un amigo Entre los escombros Se da cuenta Del potencial De Miles Es el único Spiderman Que puede Eludir el canon Y escribir El suyo propio Solo ha muerto Media ciudad Bien Gwen También está Pillada Este tío es increíble Sale una versión alternativa De Spider-Woman Este es el de la armadura MK3 Este lleva el uniforme De Future Foundation El Peter Parker De las Stand Este Spiderman con brazos Es Max Born De la Tierra 9500 Y este es Spider-Side Un clon de Peter La cara de decepción De Spider-Punk El ascensor asciende Al revés Ya que es un ascensor Solo para Spiderman Qué maravilla Esta es Spider-UK Al chiste contestan Todos los Spiderman Incluido el superior Spiderman De Alex Ross Spiderman armadura Mar 2 Lady Spider De la Tierra 803 Spinnerette Que es la Spiderman Mary Jane Watson Junto a su hija Spider-Link Un poli de tráfico Spiderman El Peter con la bolsa En la cabeza Es Bombastic Bachman Y el Flash Thompson Spiderman En el Peter coche Van Tarántula Spiderside Las Stand Y el Spiderman De Lego Otra vez Araña Escarlata Del Universo 94 Es un clon Al ser un clon Recuerda Cada vida Y muerte pasada Su dibujo Es mucho más definido Que el resto De Spiderman Web Slinger Y su caballo Widow Y al lado El Spiderman De Bruce Banner En las jaulas Aparece Grizzly El villano Boomerang Hay un Doctor Octopus Con anguilas El misterio alce Es del universo De Peter Portak El Spiderman De la Play El Duende Verde Del juego de Atari Del 82 Y también sale Videoman De la serie De los 80 Typeface Aparece en los cómics Maldice en gelvética Que es una fuente Y dice Spiderman Con la mítica fuente De las pelis Daniel Glover Es el merodeador Ya que hizo De Aaron Davies Oncoming Y es que en el universo 616 de Marvel Joby Brown Es el merodeador Aparece en Margo Y Gwen Se pone celosa Mirad como tira De Miles Cuando este Se despide De Spiderman En la habitación De Spiderman Vemos el poster De Somos Incógnito Una parodia De Anonymous La rueda Que vemos En esta jaula Es Big Will Uno de los villanos Más estúpidos De Spiderman Lo que se inyecta Miguel O'Hara Es Rapture La droga Creada por Alkemax Lo que le lleva A reestructurar Su ADN Con la de otros Animales Como las arañas Las partes Que pilla Joby Del laboratorio De Miguel Son las que Luego usará Para crear Su propio Reloj Dimensional Al final Esto es Una garra Del merodeador Los brazos De algún Doctor Octopus O robot Y estos Centáculos Son los Del simbionte 2099 Un planeador Del duende verde Normal que le hayan Puesto una B En español Joby Roba la empanada Al fondo Vemos el traje Blanco De Spiderman En 2099 Y que Miguel Está creando La hija de Peter Lleva una mini pulserita Para pasar el día Con su padre En el trabajo El albornoz Que lleva Peter Es para evitar Que las correas Le hagan daño En los hombros Ni en la espalda La niña Se llama Mayday En honor a la tía May Y en los cómics Es Spider-Girl En las zapatillas De Peter Pone Padre Molón Como intenta Atrapar a la niña La línea Del multiverso Es igual Que la que vemos Al final De la primera Season De Loki La araña Que envía de vuelta A las anomalías Coge hilos Que parecen parte Del Spider-Verso Esta araña Es una referencia A la gran tejedora Una deidad En los cómics de Marvel Adorada por la Spider-Society Encargada de mantener Y continuar tejiendo Los hilos Del Spider-Verso Aparece La mordedura Del primer Spider-Man El mítico beso Con Mary Jane La transformación De Eddie Brock En simbionte Wenom Y Peter En Spider-Man 3 Deshaciéndose Del simbionte Vemos a Peter Perder a su tío Ben Al Spider-Man Del universo manga A Spider-Knight Spider-Man Canadá Y también El Spider-Man De Andrew Garfield Spider-Punk Renunciando a ser Spider-Man En The Amazing Spider-Man 50 Jess Drew Levantando escombros Como en el cómic 33 La boda de Spider-Man En los cómics Y esta Wen Llena de barro Es de la última cacería De Craven Peter ayudó a Miguel A tratar de salvar Su universo Junto con otros Spider-Man Esta es la muerte De Tío Ben De una escena Del juego De The Amazing Spider-Man 2 Espectacular Spider-Man De nuevo Vale, vale Ya lo hemos entendido El Tío Ben De las pelis originales Y la primera muerte De Tío Ben En el cómic La Spider-Woman De Julia Carpenter Pai de Samurai Sale Penny Parker Modo Evangelion En su SPDR La armadura que usan Los cómics Tiene cara de estar Un poco la B En su historia Ya ha perdido A Tía May Y a su amiga Addy Brock Que son absorbidas Por la armadura de Venom El Spider-Man Cyborg Tira su reloj dimensional Para evitar que Miguel Lo localice Hay un Spider-Man Intentando beber Con pajita Sin quitarse la máscara Este es Spider-Man Unlimited De la serie de los 90 Junto al Spider-Man japonés Y todos recrean Y todos recrean el meme Del final de Into the Spider-Man Que nació originalmente En la serie de los 60 Que recrearon de nuevo No Way Home Miles se esconde Y vemos sus pies En la sombra Que proyectan el suelo Esta es Araña Otra Spider-Woman Con armadura Que lleva un mosquetón aquí Y que suelen usar Algunas lesbianas Para identificarse Aparece Webman De Spider-Stories Número 25 El Spider-Man La armadura antibalas MK1 Spider-Man con traje Spider-Bebé A Miles le da tiempo A parar el misil Con la mano Empujarlo en la otra dirección Le ataca a Spider-Cat Que lleva su reloj dimensional En la cola Siento vértigo en la cola Guiño a Spider-T-Rex Que su telaraña Pone Twip Cortado con un guión Miles pisa una hamburguesa Con la cara de Spider-Man 2099 Que maravilla Y sale la misma bebida Energética Que Miles tomaba al comienzo Spider-Mono Coge el café Y le da a Miles En toda la cara Este dispara redes También por sus pies El Spider-Terapeuta Tiene en la pared Un test de Rorschach Con forma de araña Su diploma Es de la Universidad Ditko Honora a Steve Ditko Y su nombre es Ezequiel Sims El nombre del Spider-Man Anciano en los cómics Miles lanza al mono Contra otro Spider-Man Vemos como una cuchilla Ataca a Miles Esto es un shuriken Que ha lanzado El Spider-Man otaku El Spider-Vaquero Dispara balas De lanzarredes Y en su duelo del oeste El fondo se convierte En el de un western clásico Y es Mayday Quien dispara Y toma la foto En una de las jaulas Hay un enemigo Que es una almeja Y sí Es un villano de los cómics Aparece Spider-Hombre Lobo De la Tierra 7085 Spider-Sun La Spidey Que usa silla de ruedas Lo golpea con sus muletas Lo golpea con sus muletas Spider-Man de los años 60 No puede golpear a Miles Porque es el único Spider-Man 2D Por eso pasa de largo En la sala de entrenamiento Aparece Rino Craven El Doctor Octopus Que dice su frase De No Way Home Electro El Duende Verde Este Spider-Man Está haciendo un test de fuerza A los Homecoming Con el barco Este Spider-Man Es el rapero Metro Booming Encargado de muchas canciones De la banda sonora Hay un cartel enorme De Hyundai Agarra y aprieta Los lanzatelarañas De Ben Reilly Que explotan Porque este Spider-Man Dispara su telaraña A una presión Más alta de lo habitual Y este Spider-Man Golpea Al Spider-Cyborg ¿Me perdona? Miles se engancha A un coche volador Que la marca diseñó Para la peli Y luego aterriza En otro coche de Hyundai Hasta hay un autobús De la marca Miles le grita a Chivata A esta ciudadana Miguel le arranca La pulsera a Miles Y este comienza A glitchearse Cuando intenta Disparar hacia arriba La gravedad Hace que la telaraña Caiga hacia abajo Los pies de Miles Arrancan parte Del techo del tren Al igual que en la primera peli Sucedía con los cristales En el salto de fe Porque de nuevo Miles está aterrado Miles le da una patada A Miguel Este le atrapa el pie ¡Bum! Miles sin tocar el suelo Le mete otra Cuando glitchea Vemos durante medio segundo A Miles Con su máscara Y traje de Spider-Man De la primera peli Al romper la telaraña Vemos una viñeta Que parece sacada Del storyboard Miles absorbe Toda la energía Del traje de Miguel Vemos como la electricidad Viaja desde el traje de Miguel Hasta el cuerpo de Miles Además Miles Está usando su adherencia Para impedir Que Miguel se despegue Entra en pánico Porque no está Controlando la situación Y eso le aterra Porque es un obseso Del control Miles Ahora usa Toda esa energía Para empujarle Como hizo con Kimping En la primera Referencia a cuando Peter se deja caer Al final de la primera peli Se hace invisible Al caer Para que no le sigan Spider-Byte Cambia su avatar En una aplicación Llamada InSpoBook Una mezcla de Instagram Y Facebook La máquina de enviar De vuelta a casa Lee el ADN De Miles Y pone Tierra número 42 Ya que en su ADN Tiene el de la araña Que lo picó De la Tierra 42 Cuando Miles es invisible Ningún solo Spider-Man Es capaz de percibirlo Solo Margo le ve Y aunque Tiene la oportunidad De reiniciar el sistema E impedir que Miles Se vaya Pero no lo hace Esa frase Va a hacer mella Pues luego Jess Drew Deja ir a Gwen Seguramente Muchos de Spider-Man Se pongan en contra De Miguel En la siguiente peli La llegada de Miguel Al universo de Miles Es clavadita A la intro Del juego De huevos Shadow En casa de Peter Mary Jane Usa una taza De Spider-Man Hay fotos de su boda De Mayday Y una de Tía May Con un perro Miguel niega El acceso a los datos Y al reloj dimensional A Gwen La vuelven a expulsar De una banda En la cuna de Mayday Hay un peluche De un duende verde Y de un pulpito Como el Dr. Topus Lleva un pijamita De Peter Porker Y las sábanas Son de Spider-Man Al volver Gwen a casa Encontramos La escena invertida Ahora se ve a ella misma Reflejada en la ventana Y no a Spider-Wen En el reflejo de la ventana Vemos al Capitán Stacy Sujetando lo que parece ser Una pistola Pero solo era El pingüino de Gwen Le sigue dando miedo Que su padre Le apunte con una pistola Claro Esto es una referencia A la Gwen Que es un pingüino En los cómics En realidad Su padre le está diciendo Sé menos dura Contigo misma Capitán Stacy Tiene barba De varios días Y duerme con su uniforme Porque durante estos meses Solo ha estado buscando A su hija Vemos como la máscara De Gwen se desliza Boca abajo sobre el cristal De la mesa Cambiando el color Cuanto más se sincera A Gwen con su padre Más claros son los colores Y el fondo Al contrario de los del comienzo Ambos Se sincronizan Y Gwen se da cuenta De que Las cosas Pueden cambiar En la estantería Vemos la caja Que deja A Gwen Con el reloj Hovey fue el personaje Más difícil De animar De toda la película La nota reza En caso de que no funcione Ya que Hovey Intuía Que era lo que iba a pasar En el reloj Pone proyecto Butler Es decir Pirata O ilegal El destino Es la tierra 1610 El universo de Miles Al abrirse el portal Vemos recortes Del universo de Hovey En lugar de los hexágonos Naranjas Del de Miguel Ese sonido Que se escucha Al abrirse el portal Es el mismo Que el de Tardis De la serie De Doctor Who Que es de origen británico Al aterrizar Miles se rompe Uno de los cristales De su máscara Aquí hay un cartel Del buitre Un cartel de Scorpio Parodia de Oscorp Y del escorpión Electronics Un casino con el nombre De Reino Otro con el de Shocker Sandman El hombre de arena Estos trenes Caen de las vías Porque están cortadas Aquí Reina el caos Un cartel De Manems Con W Y con los colores De sus mascotas Invertidos La Coca-Cola Se llama Soda Coca En lugar de Coca-Soda Como en la tierra De Miles Típica pose Que adoptaría Spider-Man Bajo la lluvia Y es la lluvia Precisamente Lo que conecta Ambos universos Haciéndonos creer Que Miles Miguel y todos Están en el mismo universo Pero Nope Esto por ejemplo Lo hacían en El silencio de los corderos O en el señor de los anillos Cuando los Nashville Entran a matar a los hobbits Y están en otra casa Porque el Miles de este universo Lleva trenzas Hasta Río Es distinta Pues la del 1610 Tiene los ojos marrones Y los de estas Son algo más verdes Si nos fijamos No hay tantas fotos Del padre de Miles Colgadas Solo con su madre Seguramente Las han guardado Desde que murió En la habitación de Miles Hay Una speedbar Para entrenar Algo que Miles No tenía en la suya Su habitación Era mucho más infantil Que esta Y hay un esquema De una garra Del merodeador El póster de su cama Reza O Hashimi En vez de Hashimi El abrigo que se pone Es de color morado Y de color verde oscuro Los colores Del merodeador Mientras que los del abrigo De Miles Eran rojo y azul Los colores de Spiderman Dice esto porque De verdad No sabe quién es Spiderman Nunca hubo uno aquí La río de este universo Si que sabe Lo que es una comic con Pero en la tierra de Miles No hay comic cons Ya que Miles No sabía que era eso Cuando Peter se lo mencionó En la otra peli Ambos se dan cuenta De que no están En su universo Mientras escuchamos El silbido De la primera peli Cuando se conoce En el universo 42 No llueve ya Cuando Miles Está hablando con su madre Y en el de Gwen No deja de llover Otra pista es que La ventana de la habitación De Miles Se abre hacia abajo Y la de la tierra 42 Hacia arriba Hasta los bocadillos Son diferentes A los del universo de Miles Todo tiene un sombreado Mucho más oscuro Y marcado Y aparece Tío Aaron Durante un momento Aparece el símbolo Del merodeador En su pecho Él también se ha dado cuenta De lo del pelo Río deja claro aquí Que sin el trabajo Ni los ingresos De su marido En casa Les está costando Llegar a final de mes Por eso este Miles Roba con su tío No porque sea un delincuente Sino para salir adelante Y quizás Roban Los negocios De los villanos Que vemos en la ciudad Hay una estatuilla Como la de un premio De kickboxing O muay thai En lugar de la de béisbol Que había en casa De Miles Este Miles Sabe artes marciales Y defenderse Nuestro Miles Se glitchea Y lo vemos sujetando La tarta de la fiesta De su padre Hasta sus zapatillas Se glitchean Y aparecen Sus míticas Jordan Porque es la misma escalera Que subía Sale el graffiti Que Miles le hizo A su tío Pero ahora con su padre Junto con los nombres De los creadores Del personaje de Miles Morales Sara Pichelli Y Michael Bendis Aquí Aaron Recibe un mensaje Del otro Miles Confirmando Que este Miles Es un impostor Su mirada Lo dice todo El sentido arácnido De Miles No funciona aquí Porque está recibiendo Un golpe de sí mismo En otro universo O podría ser otra pista De que este Miles Es bueno Porque no lo detecta Como una amenaza Lo mismo que le dijo Su propio hijo El portal de Howby Hace que la cabina de atrás A veces sea una cabina Londinense Cuando Miles llega A este universo Sin Spiderman Le atan A un saco de boxeo Y lo interrogan Como cuando Peter B. Parker Llegó al mundo de Miles Tampoco había un Spiderman Porque había muerto Solo estaba Miles Que deja KO a Peter Justo como el merodeador Hace ahora con él Y lo atan también A un saco de boxeo Le han puesto a Miles Guantes de goma Para evitar que Transmita electricidad Por eso Miles Rompe el guante Y puede tocar la cadena luego Así que Miles Se liberará Y le dirá Debiste mirarme la mano No la boca Huevo El piso del tío Aaron Es una sala de entrenamiento Para el Miles Ozuna El disco girando El saco girando Desde abajo Cine La canción que escuchamos Es de Bobby Blu Blanc Y habla sobre Cómo el crimen Y la pobreza Han tomado una ciudad Recalcando que La Tierra 42 Está llena de crimen Y Miles y Aaron Solo tratan de sobrevivir Dios Aquí pensé Que lo había reventado El otro Miles Lleva unas Jordan También negras Y modificadas Para saltar más Pero son un modelo De prueba No oficial De Nike Creo que son Las que le han dado Al Rubius Están increíbles Aunque Miles Está colgando Del saco de boxeo Los ojos de Ozuna Están a la misma altura Que el de la Tierra 42 Es algo más alto La tele habla Jamison Mencionando A los seis siniestros Que controlan Esta ciudad De Nueva York El Jamison De este universo Debe ser un pobre desgraciado Que nunca Pudo tener Fotos de Spiderman Necesito fotos Fotos de Spiderman ¿Es una revista De poesía? Se ha pintado El logo del merodeador En el pecho Así que también Se ha hecho Su propio traje De haber sido Él Spiderman Su padre A lo mejor Seguiría vivo Y podría haberle salvado Pues este Miles No tiene poderes Tiene un acento Puerto riqueño Mucho más marcado Porque desde la muerte De su padre Ha tenido que pasar Más tiempo Con su madre El diseño De este merodeador Se parece bastante Al del muñeco De la caja Gabriwen En la habitación De Miles La mancha Llega al universo De Miles Y lo hace justo Donde empezó todo En el colisionador De Kimping Comenzó siendo Un villano De chiste Y ha acabado Convirtiéndose En una amenaza Multiversal La música del final Es la mezcla Del tema Del merodeador De la primera película Y el tema Del héroe De Miles Peter Peter se queda dormido Leyendo un libro Sobre paternidad En la pared Hay un dibujo De Mayday Miles tiene la cara Cubierta entre rojo Y azul Los colores de Spiderman ¿Y qué color obtenemos La película entera Es una obra de arte? Da igual en qué maldito frame La pares Porque siempre vas a obtener Un cuadro digno De exponer en un museo Si Into the Spider-Verse Nos decía Que todos podíamos Llevar la máscara Que todo Era un salto de fe Across the Spider-Verse Nos dice Que sólo nosotros Podemos decidir Cómo llevar Esa máscara Que sólo nosotros Podemos escribir Nuestra propia historia La primera peli Muestra todo lo bueno De ser Spiderman Y la segunda Las consecuencias De serlo Pero la pieza clave De toda esta película Es Gwen Su intro Es de lo mejor De toda la peli Porque nos está Mostrando visualmente Cómo ella se siente A cada momento Los colores oscuros Y el azul Que inundan a Gwen Nos están contando Cómo de grande Es la tristeza Que acarrea Pero no la vemos Triste a ella Sino enfadada O ausente Por eso es tan maravilloso El uso del color aquí Porque Gwen Actúa Como suelen actuar La mayoría de las personas Ocultando lo que sienten La persona que tiene depresión No es una persona Que muestre 24-7 Que esté triste O deprimida Es una tristeza Tan profunda Y arraigada Tan dentro De nuestro ser Que la persona Que la padece Solo quiere enterrarla Tan hondo Como el océano En el que se sumerge No poder revelar Su identidad A su padre Y decirle Que ella no fue Quien mató A su mejor amigo Que vio a su mejor amigo Morir en sus brazos Que todo fue un accidente La presión de ser Spider-Wen Se está ahogando En todo ese color Porque no puede decir Absolutamente nada A nadie Ahora sabe que su padre Morirá algún día Porque todos vamos a vivir Eventos canónicos Terribles E increíbles Pero no podemos negarnos A vivirlos Por la posibilidad De que algo salga mal Porque también Puede salir bien No podemos impedir Que nos pasen Eventos canónicos Tus padres Morirán algún día Tus abuelos Tus seres queridos Eventualmente Siempre Vamos a perder A alguien Y si yo Cualquiera tuviese Los poderes de Spider-Man Haría lo imposible Como Miles Para impedirlo Quieres cuidar Y proteger Todo Para que siempre Esté bien Aunque tú estés mal Y estás rodeado De quienes te quieren Y a Wen Lo que más le agobia De todo Es que aunque Tiene todo ese poder No puede proteger A quienes más quiere Nunca El querer controlarlo Todo Pensar constantemente En que todo Va a salir mal Y agobiarse por algo Que ni siquiera Va a pasar Lamento deciros Que no se llama Tener un sentido arácnido Sino Ansiedad Y Wen Se está ahogando En ella misma Tal Y como muchos Nos ahogamos En nosotros mismos En toda esa Preocupación constante ¿Y qué es lo que hace Que Wen Salga De esa vorágine De sí misma? Hablar Vomitar Todo eso Que la reconcome Por eso aquí explota Le cuenta todo A su padre Todos esos colores oscuros Se van diluyendo Poco a poco Para dar paso A la pureza del blanco Para ilustrar Cómo todo Cuanto ella guardaba En su interior Revolotea Alrededor de ella Y de su padre Wen Ya no es de ningún Color concreto Aquí tiene su paleta De colores original Porque se ha vaciado Por completo Emocionalmente Con su padre Y entonces El capitán Stacy Dice lo mejor Que un padre Podría decirle A su hija Dale a like A este evento canónico Y si quieres formar Parte de esta banda Suscríbete Ya sois más de 400 personas Las que os habéis unido Al canal Para seguir apoyándome Y que siga haciendo Estos vídeos No sé si llegaremos a 500 Pero hey Solo quería daros las gracias Coco Ven aquí Vamos a dar las gracias Eh Ven aquí Está aquí conmigo ahora Cada vez que edito Se tiene que poner En mis pies siempre ¿Verdad? Hijo de Su sitio favorito ahora Para dormir Es debajo de la mesa Donde trabajo Y edito Y se queda dormido Escuchándome Y bueno Hasta aquí las Coco Noticias Muchas gracias Por ver el vídeo A los que apoyáis Compartidlo Comentad Y Y que dice Coco Que Led Berserk ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!